Cuauhtémoc, Chihuahua. Guión mientras se encontraba exponiendo un tema frente al grupo, un joven estudiante de la Universidad Noroeste se desvaneció, y perdió la vida en el interior de un salón de clases, luego de haber sufrido un infarto. La víctima mortal fue identificada con el nombre de Juan Antonio Riz Nevares, quien solo tenía 24 años de edad. El reporte de emergencias al sistema de emergencias 911 se produjo a eso de la una de la tarde del miércoles, cuando solicitaban la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, por lo que al acudir, ya no pudieron reanimarlo. Lee también, no testificaré en juicio contra el Chapo Guzmán, Keita y Castillo a la Universidad, ubicada en el kilómetro 0 más 200 de la vía que conduce de Cuauhtémoc hacia Álvaro Obregón. También acudieron elementos de la policía municipal, y del mando único, quienes entrevistaron a una joven identificada como Marcela Zamarrón, de 23 años de edad, la cual explicó que Riz Nevares se encontraba exponiendo frente a sus compañeros al momento en que cayó desvanecido. De inmediato le prestaron auxilio e hicieron la llamada de emergencia, sin embargo minutos después de recibir la ayuda de los paramédicos, ya había fallecido. De ahora, Patrick preguntaba mucho, creyeron que era de la DEA, y lo mataron. Los paramédicos señalaron como probable causa de muerte por infarto al miocardio, por lo que personal de la Fiscalía de Distrito de la Sano Occidente fue notificado a la brevedad. Un agente del Ministerio Público, personal de policía ministerial, así como de servicios periciales, se hicieron cargo del procesamiento del lugar, levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense. ¡Suscríbete al canal!